La TD3 o la 303 nos permite grabar en directo los tiempos de las notas, lo que entramos aquí por Time Mode. Pues lo podemos tocar en directo dándole a este botoncito como si fuera la tecla de un piano. Y bueno, les voy a explicar cómo. Primero voy a borrar, eso sí, el contenido de este patrón. Se puede hacer sin borrar el patrón, pero claro, como teníamos en la parte de Pits introducidos algunos slides, aparte de los cambios de nota, pues me salían resultados raros, así que empiezo de nuevo de cero. Ahora le doy al Start y no suena nada, pero podríamos hacerlo sobre un patrón que ya estuviera grabado, con lo cual se borraría, es decir, grabaríamos sus tiempos por aquí, pero se respetarían las notas y los slides que hubiéramos introducido en Pitch Mode. Eso no se borra si no queremos, como ahora. Bueno, una vez que está en marcha, si hubiera algo grabado lo estaríamos escuchando, con el secuenciador en marcha, entonces le damos a este botón que dice Clear y comenzaremos a escuchar un metrónomo que marca el tiempo, pero ese metrónomo está hecho con el propio sintetizador de la 303, así que en el momento que comencemos a tocar aquí, se dejará de oír o se entrecortará el sonido de ese metrónomo, porque solo tiene una voz para hacer el metrónomo y para hacer las notas. Bueno, vamos a ver qué tal ese metrónomo. Como ven, pues es el mismo sintetizador del TD3. Y esa nota más grave es la primera nota del compás, el primer tiempo del compás, que nos marca cuando empieza la secuencia. Así que vamos a intentar, pues eso, dándole a este botoncito, grabar un ritmo, digamos. Más o menos. Claro, esta secuencia son 16 pasos, porque al haber borrado el patrón, como les dije, cuando borramos un patrón por defecto se nos vuelve a su longitud máxima, que son 16 pasos. Y bueno, pues ya los tenemos introducidos. Los tiempos aquí, pues podemos darle a ahora, entramos en train mode y le vamos dando aquí para ver si queremos ver lo que acabamos de introducir, qué tiempos son. Y ya está. Al parecer no he introducido ningún silencio. Voy a probar a ver de hacer otra línea debajo. Primero voy a ponerlo en ocho pasos. Y ahora sí. Bien, ahora creo que sí he introducido algún silencio. Vamos a verlo. Bien. Bueno, pues eso, es una manera de, digamos, grabar en directo. Es lo más parecido que tiene a grabar en directo la 303. Por supuesto, a veces es aconsejable bajar el tempo para grabar la secuencia más despacito y luego ya subirlo a su velocidad normal, cuando queramos grabar líneas de bajo rápidas de esta manera. Y ahora les quería enseñar un par de cosas que no están en la 303 original, que las ha añadido Behringer para esta TD3. Y que son, primero vamos a ver, que se pueden copiar los patrones. Es decir, una vez que tenemos un patrón en una posición de memoria, pues lo podemos copiar a otra posición de memoria. Con lo cual, si luego queremos crear variaciones sobre el mismo patrón, pues es mucho más fácil, claro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues ya ven que aquí dice Copy, Paste. Tenemos que estar en modo Pattern Write también. Y por ejemplo, pues eso, pensemos que quiero copiar este patrón al patrón 1B que les puse el otro día como ejemplo. Bueno, se pueden copiar patrones entre diferentes bancos. Nos ponemos en el patrón que queremos copiar primero, que en este caso es el 1A. Y manteniendo pulsado Function, le damos a este botoncito de aquí, negro, que pone Copy. Bueno, ya ven que no tiene ningún misterio. Y ahora vamos a irnos a la posición de memoria donde lo queramos pastear, donde lo queramos pegar. En este caso, pues era este mismo patrón, la variante B. Pero ya les digo, podría irme por aquí a otro, a uno de los cuatro bancos y escoger con estas teclitas uno de los ocho patrones. Vamos a darle a Function y ahora a esta otra tecla que pone Paste, pegar, paste. Y otra cosa que le ha añadido Behringer es un generador de patrones aleatorios. Con lo cual, bueno, pues tenemos que estar también en Pattern Write. Escogemos, nos situamos en el patrón que queremos randomizar, por así decir. Y en el momento en que lo hagamos, se va a borrar por completo el contenido del patrón. No respeta ninguna nota, nada de lo que tuviéramos en ese patrón. Sino que genera un patrón aleatorio totalmente y lo coloca ahí. Y además, los patrones que genera siempre son de 16 pasos. Bueno, vamos a ver qué resultados da. La verdad es que está bastante gracioso. Este era el patrón que había grabado. Pues ahora pulsamos al mismo tiempo estas dos, Start, Top y Clear, que ya lo dice aquí en medio, Random. Y en el momento que le demos, pues ya se habrá generado un nuevo patrón. ¡Qué bien, ¿no? Bueno, incluso podemos hacerlo con el patrón en marcha. Y la verdad es que salen secuencias. Oye, que están bastante bien para el estilo, pues ese, digamos, característico de la 303. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a verlo otra vez. Este está bien, ¿no? Este nos gusta. Bueno. Pues, si no queremos machacarlo, pues vamos a pasar a otro patrón, ¿vale? Porque ahora, cada vez que le damos a los dos botones, genera el patrón aleatorio encima del que había antes. Se lo carga, así que no hay vuelta atrás. Otra novedad de la TD3 son sus modos de sincronía, claro. Para esto, tenemos que pulsar al mismo tiempo el botón de Back y el de Next. Y durante unos segundos esto cambiará y nos reflejará en qué modo de sincronía se encuentra. Vamos a hacerlo. ¿Ven? Ahora mismo parpadea esta y esta. Está en INT, sincronía interna, quiere decir, que manda el secuenciador interno, ¿eh? Irá a la velocidad que le marquemos por aquí, por el tempo. Y será él el que mande, digamos, a qué velocidad van a ir sus notas, claro. Luego, la siguiente opción que tenemos, pulsando aquí, es ponerlo en sincronía por MIDI. Esto quiere decir que la conexión que hagamos aquí detrás, que tiene el MIDI IN, por el puerto MIDI clásico, que se llama el conector DIN, el de cinco puntas, pues por ahí le va a entrar el reloj MIDI, el MIDI Clock, y será el que le marque a qué ritmo va a funcionar. Pero esto es sólo útil cuando lo que queremos es que suene la secuencia que tenemos grabada, un patrón que tenemos grabado aquí en la memoria, pero que ese patrón suene sincronizado, ¿verdad? Pues con un DAW o con otro secuenciador externo. Y también lo que sucederá es que cuando le demos a Play en el DAW o en el secuenciador del aparato que sea, automáticamente se pondrá en marcha la secuencia. La siguiente opción de sincronía que vemos que dice USB, dándole aquí al 3, pues es exactamente lo mismo. Se va a esclavizar, que se dice, va a seguir un reloj MIDI, pero en este caso tomará el reloj MIDI que le venga por el cable USB. Y por último, pues está la opción de Trigger, poniéndolo así, funcionará el secuenciador interno, pero siguiendo la sincronía analógica que le entre por aquí, por este mini jack. Entonces hay que tener claro que si lo que nosotros queremos es simplemente que este sintetizador toque las notas que le mandamos desde otro secuenciador o desde un DAW, entonces no tenemos que recurrir a estas sincronías externas. Debemos dejarlo en int, en sincronía interna. ¿Por qué? Porque en el momento que lo coloquemos en sincronía MIDI, sucederá lo que les digo, que al darle el play, se pondrá en marcha el secuenciador interno, intentará tocar al mismo tiempo las notas que tiene grabadas en la secuencia y las notas que le están entrando por el MIDI, y entonces se armará un batiburrillo ahí. Así que es eso, la sincronía es sólo cuando lo que queremos es usar el secuenciador interno, pero siguiendo el ritmo que le venga de fuera. En cuanto a estas otras opciones que vemos aquí, 1 pps, 2 ppq, 24 ppq, 48 ppq, esto se refiere a cuántos pasos va a avanzar el secuenciador por cada señal de sincronía que le entre por aquí, por el SYNC IN de analógico. Es mejor no tocarlo, lo dejamos así, en 24. También podemos cambiar el canal MIDI por el que se enviarán las notas del secuenciador interno, pulsando Function, dejándolo pulsado, y le damos a este botón, alfa sostenido, que aquí pone CH de Channel. Le damos y vemos que ahora mismo está en el canal 3. Ojo, esto es el canal de MIDI de salida, pero si lo que queremos es cambiar el canal MIDI de entrada, es decir, a qué canal MIDI va a responder este sintetizador, tenemos que hacerlo conectándolo por USB a un ordenador y ejecutando un software de Behringer para esta maquinita. Y ahora vamos a ver algunas opciones que tenemos en el modo Play Pattern. Aquí ya no podemos destrozar, no podemos manipular las secuencias, solo reproducirlas, pero también podemos transponer algo que está sonando. Cuando le dé al Play empezará a sonar. Entonces, mantenemos pulsado el botón de Pitch Mode y usamos el mini teclado para indicarle a qué nota queremos que se transponga la secuencia. Es decir, si está aquí en la primera, en este DO, la secuencia sonará tal como la grabamos. Pero a medida que cambiemos por aquí la nota, pues se va a afinar, teniendo en cuenta la diferencia de semitonos que le hemos dado por el teclado. Entonces, esto siempre se hace el cambio a final o principio del compás, del patrón. No se cambia al instante, sino que cuando vuelve a iniciarse la secuencia es cuando se hace efectivo el cambio de afinación. Vamos a probarlo. Pondré otra secuencia que tengo aquí. Como ven, el cambio no se hace al momento que yo le cambio la nota, la afinación, sino que es siempre al inicio del siguiente compás. Y otra cosa interesante que podemos hacer en el modo Play Pattern es encadenar secuencias. Simplemente se trata de, en lugar de seleccionar solo una secuencia para que suene, pues pulsamos al mismo tiempo 2 y va a seleccionar, se van a encender todas las que están entre esas dos y van a sonar siempre comenzando desde la primera, pasará a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y luego volverá a la primera que esté seleccionada. Podemos cambiar la selección sobre la marcha y eso sí, tienen que estar siempre en el mismo banco, en las secuencias, los patrones y tener la misma letra. No podemos encadenar un patrón de la letra A con otro patrón que esté en la letra B. Vamos a hacer la demostración. Y vamos a ver ya el modo Track, el modo de canciones para, digamos, encadenar los patrones y transponerlos también pero de manera definitiva que quede guardado ahí en la memoria. Y bueno, pues tal como estamos nos ponemos en Track Write para crear la canción y tenemos escogida la canción número 7. Para la canción número 7 solo podemos utilizar patrones que estén guardados en el banco 4. Para la canción 6 y la canción 5 solo podemos usar patrones que estén guardados en el banco 3. Para la canción 4 y canción 3 solo pueden usarse patrones que estén grabados en el banco 2 y para la canción 2 y canción 1 solo pueden usarse patrones que estén grabados en el banco 1, claro. Bueno, pues vamos a volver aquí. y entonces lo primero que tenemos que hacer es darle aquí a Clear para decirle que vamos a empezar a grabar una canción y entonces hay que darle al Start. Siempre tenemos que ir añadiendo los patrones en marcha que no quiere decir que luego vaya a hacer lo mismo que hacemos en directo. vamos a seleccionar pues por ejemplo este el patrón 4 que no es tan molesto y bueno pues digamos que este es el ya está bien tal como está este va a ser el primer patrón la primera secuencia que va a sonar en nuestra canción entonces para que esto quede registrado le damos aquí a Next ya le hemos dado ahora vemos que se nos ha puesto en el patrón primero bueno vamos a volver al patrón cuarto y ahora lo vamos a transponer igual que hemos hecho antes dejando pulsado Pitch Mode y por ejemplo lo vamos a poner aquí esto es lo que queremos que se grave pues le damos a Next vamos al tercer paso al tercer patrón de la canción vamos a poner otra vez el 4 y lo vamos a transponer yo que sé aquí Next y ahora para el último patrón voy a escoger este entonces como este va a ser el último patrón porque quiero hacer una canción cortita no quiero agobiar pues vamos a darle a Clear para señalarle que esta va a ser la última secuencia de esta canción le damos a Clear y acto seguido otra vez a Next y para acabar Stop ya está ahora vamos a ver si se reproduce tal como lo hemos grabado cada patrón se tocará solo una vez ojo no durará todo el rato que hemos estado grabándolo sino que cada patrón cada paso de la canción es una secuencia que se toca una vez si queremos que esa misma secuencia se repita más veces pues le vamos seleccionando la secuencia Next Next y tal bueno vamos ya estamos en Track Play y le damos al Start perdón hay que ponerle el Clear para que empiece desde el principio y como ven se va es un loop se vuelve a repetir la secuencia de patrones que he grabado es decir la canción cuando llega al final no se para vuelve a empezar bueno también se pueden borrar y insertar patrones es decir pasos en una canción estando en el modo Track Ride pues esto que hemos hecho si quisiera borrar no se cuantos patrones había creo que bueno por ejemplo el cuarto el cuarto patrón que he introducido pues para eso sirven estos botoncitos que dicen aquí Del de borrar Delete Inks de Insertar para insertar un patrón en medio de una canción que ya hubiéramos montado o para borrar un patrón de esa canción y lo que hay que hacer pues es esto es mantener pulsado es decir primero seleccionar el paso de la canción que queremos borrar en este caso el cuarto mantenemos pulsado Function y le damos aquí Del para borrarlo y para insertar pues parecido pero al contrario la verdad es que esto no se lo voy a explicar bien porque apenas lo he utilizado y es que no le veo no le veo mucho futuro a lo de hacer las canciones por aquí la verdad pero bueno más o menos a ver si nos ha salido esto bueno creo que he borrado el patrón que no quería borrar quería borrar el último y he borrado el penúltimo no sé si es que me he descontado o no funciona exactamente así ustedes me perdonarán pero bueno ya llevamos ya mucho rato con la cajita y estas funciones ya se me se me escapan la verdad bastante pero bueno están en las instrucciones es cuestión de seguir los pasos me 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 Gracias.